ya se metieron al agua esa agua es la que estaba aquí desde la vez pasada tiene mucha sed vengo a ponerles agua pero lo que descubrí es que oigan no tomen de esa agua miren hay una hay un sapo ahí déjenme lo saco aunque lo van a perseguir estos locos lo voy a sacar hay que tener cuidado con esto porque pueden ser tóxicos para los animalitos y luego por acá donde hay agua ya los perritos ya los tengo que dar porque se están muriendo de sed agua agüita pero les quería mostrar al benji pues nadando con el sapo si no ahorita le cambio esa agua aquí lo que importa es poner ven linda ya hay agüita ven grupi bella ven aquí seguía no se vayan lejos charly ven ya hay agua charly ven benji esa agua está sucia benji benji lo voy a vaciar no 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 benji está sucia vente tengo agua tengo que tirar esa agua me encanta que se metan pero pues está bien sucia el agua oigan tranquilos tranquilos déjenlos vivir y no saben ni a quién pero ahí andan corre corre para todos lados grupi ven acá no te me vayas lejos bella ahí estás muy bien porque ahí está ahí está protegida me gusta que esté ahí está protegida y hijo de los amigos nomás les quería mostrar a estos loquillos de allá no quería que se me tiraran con el sapo no los sapos lo que tienen el tóxico la orina y cuando los enojas dice cuando los hacen enojar se orinan y eso es lo que es tóxico para los peritos muchos peritos juegan con ellos y les al final la boca y empiezan a echar espuma porque pues es medio tóxico no es así como que se van a morir pero sí es tóxico los sapitos así que hay que tener cuidado también con los sapos digo todos en la naturaleza tienen algún método de defensa verdad pues se tienen que defender de los depredadores de alguna manera y el grupi con su hilito ven hilito vente que subir vente acá arriba vente grupi grupi vente súbete tú no le dije grupi a ti que te pueden hacer tú también medio excelente sí que se suban amigos ahorita mejor les prendo el clima y tú también tiene excelente tili excelente muy bien ya amigos estamos seguros ahí ay mati ay chale ellos creen que ya nos vamos todavía no nos vamos bengi no comprenden verdad vente mati digo ya por mí que se suban pero linda para qué linda todavía no nos vamos linda ay lindy lindy también muy bonito mis perritos de verdad julie no se subió por supuesto o sí julie ahí está esos son los últimos en subirse bueno amigos ya le voy a tirar el agua al sapo y no le di un besito la voz se convertía en príncipe pero no lo dejé por allá mejor y bueno que tengan buena tarde